PAN DE LECHE Hola a todos, en este video les voy a enseñar a preparar pan de leche. Entre los ingredientes que necesitamos se encuentran levadura, podemos utilizar instantánea, granulada o en pasta, azúcar, leche, harina de trigo, huevos, agua, mantequilla, sal, canela y limón. El agua tiene que estar tibia, no la pueden colocar muy caliente, si no va a matar el fermento de la levadura, le agregamos una cucharada de azúcar de la misma que tenemos en la preparación y le incorporamos la levadura. Mezclamos y dejamos que la levadura haga su proceso de fermentación durante 5 a 10 minutos. La levadura sigue haciendo su proceso de fermentación, todavía le falta que siga fermentando. Ya la levadura está lista, vean que ya fermentó, esto indica que nuestra levadura está perfecta. En la arena le vamos a incorporar los ingredientes secos que serían la sal, el limón rallado y la canela. Y mezclamos. Ahora le agregamos la mantequilla y los huevos. Le agregamos leche y vamos mezclando. Y mezclamos bien hasta integrar todos los ingredientes. Vamos a agregarla a nuestra mezcla de la harina. Seguimos amasando. Luego que esté amasado lo vamos a tapar. Ustedes lo revisan cuando ya tenga media hora porque hay lugares que son más calientes que otros y puede adelantarse el proceso de fermentación del pan. Ya el pan de leche duplicó su tamaño en este momento. Vamos a proceder a amasarlo y a porcionarlo. Ya hicimos las porciones de los panes. Cada una pesa 80 gramos. Ahora vamos a hacer los panes. De esta forma haremos cada uno de los panes. Y los panes los vamos a llevar a una bandeja donde le vamos a agregar un poquito de aceite. Ya los panes están listos, ya duplicaron su tamaño. Los panes los podemos llevar al horno así o podemos barnizarle yema de huevo con vainilla para que quede un poco más brillante. En este caso lo vamos a barnizar con la mezcla de vainilla y yema de huevo para que quede más brillante. Esta mezcla hará que nuestros panes queden más doraditos. Así haremos con cada uno de los panes. Pero les repito, si lo quieren hornear sin esta mezcla, lo pueden hacer perfectamente. Ahora vamos a llevar al horno. El tiempo de cocción de sus panes va a depender de su horno. Puede ser de 10 minutos a 15 minutos. Ustedes lo van a levantar cuando esté marroncito en la parte de abajo, es que su pan ya está listo. Lo tienen que cocinar a fuego alto. Ya los panes de leche están listos. Prepárenlos y comenten en el video que les pareció la receta. Si te gustó mi video, dale like, suscríbete y activa las notificaciones.